Hola que tal, les saluda Iván y su bambán, mandándoles un saludo muy especial a toda la gente de OZ Producciones, a mi gran amigo Tony del Zapata y a toda la gente, a toda la gente del gremio de la música tropical, un abrazo también muy grande de parte de Iván, de Iván Sánchez, para adelante vamos a sacar la música tropical nuevamente adelante, vamos a luchar por lo nuestro y hombre, feliz navidad para todos de una vez y un próspero año nuevo, chao si les quiere mucho.